Ellos huyeron por la vida, sin mirar las huellas tras su paso. Poesía en cuarentena es una experiencia que a través del profe como un youtuber, y desde la poesía y el rap, fortalece el proceso de lectura y escritura de los estudiantes. Esta experiencia es ágil y efectiva. Consiste en la publicación de videos cortos, rápidos y entretenidos, de fácil distribución y reproducción en redes. En estos videopoemas se recomiendan libros, se presentan autores, se leen textos y se invita a los estudiantes a desarrollar algunos retos de aprendizaje. Cómo educar en época de pandemia desde las necesidades del territorio. La experiencia responde a la urgencia de comunicarnos y encontrarnos desde la palabra y brinda un apoyo socioemocional desde el lenguaje. También brinda un apoyo inclusivo desde la lectura a estudiantes con diversas dificultades en el proceso de aprendizaje. Poesía en cuarentena ha aportado a la permanencia de los estudiantes. A través de esta experiencia hemos aprendido también desde nuestras raíces ancestrales y desde nuestros saberes campesinos. Se ha desarrollado de manera transversal y cooperativa. Es así como logramos la publicación colectiva de un libro de poesía en cuarentena que se constituye en una memoria escrita de esta época de pandemia. Fortalezcamos la unión, valoremos cada momento y cuando nos volvamos a ver será con mucho agradecimiento.